Radio Estrella del Mar y Canal 25 presentan Seguridad Ciudadana, un programa desarrollado por el equipo de profesionales de carabineros de Astao. ¡Bienvenidos! En Radio Estrella del Mar estamos acompañándoles, esta es nuestra jornada donde estamos junto a ustedes. Durante esta semana, carabineros de la subcomisaría de Astao realizó también su balance de lo que fue este año que ya finalizó, el 2012. Y estamos con nosotros acá en el estudio con el capitán don Carlos González para dialogar en torno también a este tema. ¿Cómo está? Les saludamos. Hola, muy buenos días Enrique. Un cordial saludo a tu intermedio, a los auditores de Radio Estrella del Mar y a los televidentes del Canal 25. Muy buenos días. Bueno, como es tradicional, después de pasar lo que es, por supuesto, los meses estivales que son enero y febrero, se desarrolla un balance. Me gustaría conocer un poco algunos detalles del trabajo que desarrollaron durante este 2012. Bueno, el periodo estival que finalizó el día 7 de marzo, arrojó cifras... En la parte de accidentabilidad, hemos logrado generar muy buenos frutos con nuestra campaña de prevención. Este año, durante el periodo estival, no tuvimos conductores que transitaron o que fueron sorprendidos transitando en manifiestos estadounidenses bajo la influencia del alcohol. No podemos decir que no hubo. Lo más probable es que más de alguien se haya arriesgado y haya aludido los controles policiales. Pero en la retórica y todos los esfuerzos que se hicieron con los diversos controles vehiculares que se instalaron durante todo el verano, no arrojamos cifras. Esto nos permitió reducir la tasa de accidentabilidad en la comuna a cero. No tuvimos eventos asociados a accidentes de tránsito, atropellos y colisiones desligados del periodo estival. Ustedes saben que el resto de la comuna sigue funcionando con sus estadísticas normales. Y en cuanto a la afluencia de público, yo creo que este año registró uno de los PIC más altos que habíamos tenido, por lo menos desde el año 2010. Tuvimos una gran concentración de gente, bastante gente. Y de nuevo tuvimos los problemas de desórdenes públicos en el sector de la costanera. Definitivamente aquí hay gente que ni siquiera viene a conocer las muestras, ni mucho menos el patrimonio cultural que tenemos como comuna, sino que vienen definitivamente a ingerir bebidas alcohólicas y a hacer desmanes en el sector de costanera. Y sí, lamentablemente, podemos observar un par de años ahí, sobre todo a los miradores nuevos que se habían hecho con mucho esfuerzo. Ahora, ¿dónde se dio mal la problemática? Bueno, este año se nos concentró todo en el sector de costanera. Afortunadamente, el municipio entregó a la comunidad esta nueva infraestructura de la feria costumbrista. Hemos ido implementando este sistema de televigilancia en circuitos cerrados. Hoy día tenemos una cámara que da hacia el exterior del recinto costumbrista. Por lo tanto, nueva infraestructura, ese espacio bajó considerablemente la cantidad de problemas al interior. De hecho, hacía tiempo que no se veía tanta familia a compartir en el recinto costumbrista. ¿Pero la cámara dio resultados? Sí, son bien disuasivas hacia el delincuente. Ahora es un proceso de instalación que está en marcha blanca. Todavía no... Por ejemplo, no contamos con grabación permanente. Hoy estamos en un proceso de aprendizaje en cuanto a su utilización. Estamos viendo el tema de los operadores de cámaras. Pero sí, ya dado sus buenos frutos, se han podido detectar delitos gracias a la televigilancia. Y las infracciones al tránsito que se están cursando en forma empadronada van con el respaldo de la grabación que puede hacer la cámara. Por lo tanto, con estas cinco cámaras que hoy día están instaladas y que faltan todavía con los proyectos que se gestionarán durante el presente año con el municipio, la idea es llegar a tener diez cámaras. Y con eso ya quedamos con el área urbana de Achavo bastante cubierta. Ahora, en tema de robos, ¿cómo estuvo el año? Bueno, en el tema de robos... A ver, quiero primero partir diciendo que hemos tenido una baja en la cantidad de casos. Esto es denuncias que terminaron sin detenido y denuncias que terminaron con detenido. En el total, hemos tenido una baja de un 20%. Estuvimos casi dos puntos porcentuales por sobre la media regional y nacional de baja de delitos. Por lo tanto, eso me deja muy contento y es una noticia que le di con mucha alegría a nuestros vecinos que ayer participaron en la cuenta pública. El robo con fuerza tuvo una disminución de un 28%. Bajamos desde 25 casos que registramos durante el 2011 a solamente 18 en el 2012. Pero lo importante aquí es que logramos rebajar el robo en lugar no habitado, que era más hacia la periferia de nuestra comuna, de 12 a 7 casos. Y logramos mantener las denuncias que se asocian al robo en lugar habitado, que es lo que más afecta o más impacta a la gente. Por lo general, son los domicilios particulares. Ahora, esta es la sumatoria de todas estas campañas que hemos hecho. Cuando salga el fin de semana largo, un tiempo extendido, pasan a la subcomiciería. Todavía está vigente nuestro libro de encargos policiales y esto ha sido un trabajo que también hay que resaltar. El trabajo que se ha hecho con la comunidad, ya los vecinos están empezando a conocerse unos con otros, se encargan las casas y siempre hay un vecino que en el fondo llama a carabineros para decir que me parece raro que a esta hora en esta casa haya gente. Y es así que también tuvimos un aumento de casi un 50% en la tasa de detención. Por lo tanto, como gestión policial, cuando bajan los delitos, pero también podemos aumentar la cantidad de detenidos, significa que nuestra eficiencia, que le hemos estado poniendo el costo al delito, se lo hemos estado subiendo. Por lo tanto, gratamente aumentamos, como digo, este 17% en la cantidad de detenidos. Quería preguntarle por el tema de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se ha dado durante este año que finalizó? Bueno, ¿te acuerdas? Y siempre ha sido un tema, cada vez que me consultan respecto a la realidad delictual de nuestra comuna, lamentablemente, los dos grandes delitos que tenemos aquí son la violencia intrafamiliar y todo lo que es lesiones corporales. Y esto tiene un factor común en qué origina que terminemos en un procedimiento IF o qué origina que terminemos en un procedimiento de agresión. El alcohol. Eso me voy a preguntar. El abuso. Casi siempre eso gatilla, se ha encontrado casi siempre con ese caso que eso gatilla violencia. Mira, nosotros permanentemente hacemos un análisis de cómo se va reportando o cómo se va alimentando las distintas variables que generan una denuncia o un procedimiento que termina con detenidos. Y lamentablemente, en nuestra comuna, el 90% de las agresiones, el agredido está en estado de obridad o bajo la influencia del alcohol y hay un 10% que, tanto agredido como agresor, están en condiciones de ebriado. Y esto es porque nuestra cultura, nuestra forma de resolución de conflicto es a través de los golpes. Y cuando uno está bebido, se exalta el carácter y nos ponemos magnate y por lo tanto nos vamos a las manos. ¿Y para qué decir la realidad que se vive al interior de los hogares? Un hombre que llega ebrio, que trae los problemas de la pega o de la casa y los ingresa a su círculo familiar, por supuesto que una persona que está llana a gatillar la violencia ante cualquier motivación. Y por lo general, en los matrimonios nadie está exento de alto y bajo. Y en estos bajos es cuando se gatilla la violencia intrafamiliar y hay que recordar que tuvimos lamentablemente durante el 2012 para el siglo. Pero así todo, hemos logrado bajar un 25% las denuncias de violencia intrafamiliar desde los 108 casos que registramos en el 2011, bajamos 81 casos durante el año 2012. Y hemos tenido una participación más activa en cuanto a la eficiencia porque logramos un 12% más de detenidos. Y esto es uno de los compromisos que yo adquirí el año pasado en la cuenta pública de bajar nuestros tiempos de respuesta y hoy día con el incremento del parque vehicular de la subcomisaría, que ya me voy a referir al respecto, más la lancha, más el aumento de votación nos está permitiendo llegar a casi todos los procedimientos en forma oportuna. Y eso nos permitió en este caso bajar las denuncias, pues ya saben que Carabineros llega y llega rápido, y aumentar los detenidos que es el auxilio a la víctima. En cuanto a lo que es el tema, bueno, hoy en día también hay una carabinera dentro del trabajo usted, me imagino que eso también ayuda a lo mejor que una mujer pueda acercarse aún más a la mujer en ciertas situaciones, puede ser de violencia intrafamiliar u otras situaciones que se den también. ¿Es otro trato, por llamarlo, más cercano entre una mujer y otra? Claro, siempre hay una empatía a la hora de contar sus problemas de agresión y lo que pasa es algo que es tan íntimo que es el interior del hogar. En este orden de idea, este año se incrementó la votación de tres carabineros en Quinchado, en la subcomisaría de Chau, con lo cual tenemos una votación que nos permite cubrir los distintos servicios ordinarios y extraordinarios, además del auxilio a los tribunales de justicia del Ministerio Público. Y lo entretenido y anecdótico que ayer resaltaba yo en nuestra cuenta pública es que por primera vez en la historia de que partió el cuartel de carabineros aquí en Quinchado, recordemos que primero fue la tercera comisaría y hoy día ya en su comisaría, llega el personal femenino. Hoy día tenemos a la cabo primero Jerko Ulloa, quien va a hacer esta función tan sensible que es la atención de víctimas, menores vulnerados en sus derechos y la atención de público. Por lo tanto, ustedes la pueden ubicar de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y posteriormente de 16 horas hasta las 20 horas. Ella también va a salir a los operativos en terreno, esta gestión que tenemos que se llama subcomisaría en terreno, que dicho sea de paso, a contar del próximo fin de semana, vamos a partir para nuestros auditores y televidentes del sector Coñab, Matado, Villa Quinchado, se va a trabajar durante todo el mes de abril en ese sector con nuestro cuartel que se llama subcomisaría en terreno. Así que hoy día hemos quedado con una dotación en total a nivel comunal de 26 carabineros, lo cual, como digo, nos permite satisfacer con holgura las demandas de seguridad y poder hacer esta idea innovadora, además de mantener en forma permanente nuestra embarcación operando. También durante el presente año se incorporaron las dos motos que llegaron en agosto del año pasado, más la camioneta 4x4, ¿no es cierto?, que nos llegó para recorrer los sectores rurales. Por lo tanto, ya tenemos un aumento de nuestro parque vehicular de un 65%. Y aquí también quisimos dar una noticia bonita, sobre todo para nuestros vecinos de Isla Kenac, Meulín y Caguach, porque ya por ahí por el 20 de abril debiéramos estar retirando desde la ciudad de Puerto Montt dos botes Zodiac grandes con motores de 60 HP, de los cuales van a quedar uno en el retén Isla Kenac y el otro va a quedar operando aquí en Achao, cosa de también poder aumentar la cobertura cuando la lanchan de los sectores más lejos, también poder recorrer Gingua, Linlin, que son islas más cercanas y que no revisten complejidad en la navegación. En lo medular entonces nos quedamos con un balance positivo, siempre trabajando con algunas, siempre hay tema, en todos los casos nadie puede terminar con toda la delincuencia, pero sobre todo un balance positivo, hay, numeralmente hablando, hay bajas también, que es importante. Sí, hay, bueno, nunca vamos a erradicar el delito, sería utópico y sería... Pero ya, como decía ayer, en la comuna de Curacobele, yo creo que la isla de Quinchau es una isla segura, donde propendemos al buen trato entre la gente, se propende, se ha ido bajando considerablemente la ingesta de bebidas alcohólicas, curiosamente, fuera de los periodos estivales y de los periodos vacacionales de invierno, se ha bajado la cantidad de gente que tú ves ebria transitando en Achao, se ha ordenado y se ha bajado la gente que se desembarcaba o se embarcaba ebria los días que hay intercambio con la gente de la isla. Y eso yo creo que ha sido el fruto del trabajo de prevención que se ha hecho, bueno, mayor fiscalización, ha llegado, este año llegó bastante gente que viene, carabineros que vienen de Santiago y que vienen con una forma y una metodología distinta de trabajo, por ahí la gente bellana, oiga capitán, que la gente que llegó es seca para el parte, no escuchan a nadie, no conocen a nadie, bueno, esa es la idea y la gracia también de que llegue gente con otro aire, nos saca de repente la lentitud que uno tiende o de decir, bueno, que yo conozco aquí, para quién vamos a llevar a nuestro curadito, ellos no perdonan, entonces también se aumentó bastante la labor preventiva y porque cuando nosotros retiramos a un infractor a la ley del alcohol de circulación y lo mantenemos seis horas guardado, no es que nos guste tener la gente así, sino que es una forma de retirarlo de circulación para que no vaya a ser víctima de un asalto, no lo vayan a atropellar, no se nos vaya a caer al mar y en el invierno no muera congelado, entre otras cosas. Entonces cuando tú ves que todo esto, y yo puedo presentar con mucha tranquilidad las estadísticas comparativas 2012 con 2011, y tengo una baja, un 20%, yo puedo decirle a la comunidad, mire, tengan y sigan teniendo esa confianza con sus carabineros porque estamos haciendo el trabajo y lo estamos haciendo bien. Y lo otro es que agradecer que la gente ha acogido siempre estas campañas preventivas y es increíble cómo disminuyó las infracciones por exceso de velocidad y las infracciones asociadas a la conducción bajo en el estado de vida. Qué importante eso. Bueno, don Carlos González, muchas gracias por venir a hacer un pequeño balance también de lo que ha sido el año 2012 en el trabajo de ustedes, en todos los órdenes, mis hijos le decían en todos los órdenes, y bueno, desearles simplemente lo mejor para que este año sea aún mucho mejor en todos sus labores. No, muchas gracias por la oportunidad, aprovecho de dejar invitados a todos los auditores y televidentes de que ingresen a la página www.crainer.cl ahí a contar del 20 de abril va a estar disponibilizada toda esta información estadística y además está la página de la transparencia donde la gente puede formular sus inquietudes, sus reclamos en forma responsable, por supuesto, no porque sea a través de la web no se van a hacer cargo de sus reclamos. Y que recordarle a la gente que una vez más sus carabineros de achado tienen las puertas abiertas para recibir a los niños y a los vecinos con inquietudes y que ojalá sigamos trabajando en esta forma tan mancomunada como lo hemos hecho estos últimos tres años. Así que agradecer este espacio siempre valioso que nos dan en tus medios de difusión y despedirme con un cordial saludo para mis vecinos de Quinchado y nuestras islas. Muchas gracias. A usted. Ha estado con nosotros acá en el estudio don Carlos González, el capitán de Carabineros, haciendo el balance de su trabajo, de la subcomisaría de achado durante este 2012. Esto ha sido Seguridad Ciudadana. Un programa dedicado a entregar consejos útiles a la comunidad. Será hasta la próxima.